Hola, vamos a hablar del método DELFI que se utiliza en investigación cualitativa. Este método se basa en la suposición de que los juicios u opiniones de grupos son más válidos que los puntos de vista o opiniones que sean individuales. El método DELFI se desarrolla a principios de la Guerra Fría, allá por el año 1959, y los autores fueron Helmer, Delkey y Rescher. Lo utilizaron para pronosticar el impacto de la tecnología sobre la guerra, ya que nace, como digo, en el ejército de Estados Unidos. Estas personas obtuvieron un proyecto al que se le dio el nombre de RAN y desarrollaron poco a poco este método para saber hacia dónde iba la tecnología en cuestiones de guerra. El método se basa en un grupo de expertos que responden a cuestionarios de forma anónima y, posteriormente, reciben retroalimentación en forma de una representación estadística de la respuesta de grupo, tras lo cual el proceso así se va repitiendo una y otra vez. El objetivo, al fin y al cabo, es reducir el rango de respuestas y llegar a algo más cercano al consenso de expertos. El método DELFI, como decimos, ha sido un método que se ha utilizado en las universidades, ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo y muchos investigadores lo usan como método cualitativo para obtención de datos de expertos sobre temas diversos. Vamos ahora con las siguientes características básicas del método DELFI, que ayudan a los participantes en esas encuestas y en diseñar todo lo que es la investigación a centrarse en los temas en cuestión. El primero de los elementos es el anonimato de los participantes. Por lo general, todos los que van a participar, los expertos, permanecen en el anonimato. Su identidad no se puede revelar, incluso después de terminar el informe final. Esto impide que la autoridad, personalidad o reputación de algunos participantes pueda influir en los demás durante el proceso de investigación. El segundo elemento es la estructuración del flujo de información. Las contribuciones iniciales de los expertos se recogen en forma de respuestas a cuestionarios y sus comentarios a estas respuestas. El director del panel controla las interacciones entre los participantes mediante un proceso de información infiltrado de contenido irrelevante. Se va quitando lo que es irrelevante y vamos llegando poco a poco a lo mejor y a hacer un consenso. Esto evita los efectos negativos de los paneles de discusión cara a cara y resuelve problemas habituales que se dan en las dinámicas de grupos. Otro elemento importante es la retroalimentación regular. Los participantes comentan sus propias previsiones, la respuesta de los demás y sobre el proceso se va haciendo un progreso de grupo en conjunto que lo tiene que llevar el líder. En cualquier momento se pueden revisar las declaraciones anteriores de cada una de las personas que están interviniendo. En las reuniones de grupos participantes regulares hay una tendencia a seguir con las opiniones expresadas anteriormente y a menudo también una tendencia a depender demasiado del líder del grupo. Y el método DELFI precisamente impide todo esto. Y por último tenemos también la importancia del papel del facilitador. Vamos a llamarle así a la persona que haga de líder. Su labor es facilitar la respuesta de su grupo de expertos, expertos que han sido seleccionados por una razón clara, porque poseen conocimientos sobre ese tema, están especializados en ese tema, en esa opinión o en ese punto de vista sobre el que se quiere indagar. El facilitador envía cuestionarios, encuestas, etcétera, y si el grupo de expertos acepta, pues se siguen unas instrucciones y se presentan los puntos de vista. Las respuestas se recogen y analizan a continuación, se ponen en común y se identifican puntos de vista contradictorios. Si no se alcanza el consenso, el proceso continúa a través de tesis y antítesis para avanzar gradualmente hacia la síntesis y la construcción de ese consenso. Este es el método DELFI para investigación cualitativa.